Los vecinos del barrio 20 de Junio le exigieron al municipio de La Matanza la reparación de un gran tanque de agua que se encuentra con peligro de derrumbe. El suministro de agua, acá en el barrio 20 de Junio, que está ubicado en León Gallo y Ruta 3, partida de La Matanza, lo da un tanque, que es un único tanque para todo el barrio. El barrio más o menos tiene 7.000 personas, entre todas las edades, que tienen el suministro de agua de este tanque, y este tanque está más o menos acá en el barrio desde el funcionamiento, desde fines del 74. Ese tanque más o menos tiene 70.000 litros de agua. O sea, hagamos la cuenta de cuánto pesa esa agua, o sea, son toneladas de peso sobre esas bases que se están viendo inundadas y socavadas de hace meses. Entonces, hay una clara muestra de que, ni siquiera hay que ser muy arquitecto ni tener mucho conocimiento del tema para darse cuenta de que ese suelo está exponiendo a un riesgo a mucha gente. En estos días estamos a la espera de nuevas propuestas y respuestas desde el municipio, desde AISA, desde las autoridades políticas que tengan la responsabilidad en esto, a que vengan, ¿sí? Y que nos den una solución. En el caso de que en estos días no recibamos una respuesta, está pensado también que todavía no se votó, no se decidió en una asamblea, pero está pensado para el viernes siguiente hacer nuevamente un corte. Gracias. 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 Gracias.